... ...hoy surcamos el puerto de Santa María... ...la ciudad en la que nació y decidió morir Rafael Alberti... ...navegamos a vela por el mar que fue muse imprescindible... ...para este pintor y poeta... ...representante de la histórica generación del 27... ...seguimos sus huellas por las calles del centro... ...plazas, colegios y pinares... ...que marcaron su vida y obra... ...recorremos su fundación... ...y saboreamos los platos, helados y vinos... ...de los que disfrutaba en su tierra... ...castronomía, enoturismo y escenarios... ...que nos acercan al mundo sensorial de Alberti... ...y a su universo azul. Nuestro viaje parte de la Arboleda Perdida... ...es el título de las célebres memorias de Alberti... ...y nombre de este parque... ...porque aquí existió una masa forestal... ...evocadora para el poeta... ...se refirió así, al entorno que le vio nacer... ...y por donde accedía a la popular playa de la Puntilla... ...un arenal, salpicado de palmeras... ...el paraíso que conecta... ...con su más tierna infancia. Ese lugar melancólico de retamas blancas y amarillas... ...entonces, Arboleda Perdida, a las afueras de la ciudad... ...cogía de camino del colegio hacia la playa... ...ese paseo acababa aquí... ...que era donde disfrutaba, donde se sentía... ...como pez en el agua... ...el famoso poema El mar, el mar... ...es un motivo presente en toda la obra de Alberti... ...y además un motivo de inspiración constante... ...del castillo de Santa Catalina, al que también solía ir... ...adquiere en pleno sentido esos versos de... ...espacio azul y redondo en movimiento punteado de espumas. En ella pasó muchas mañanas de rabonas... ...y paseó con su perrita Centella... ...fue uno de los principales azules de su niñez... ...con 14 años tuvo que marcharse con su familia a Madrid... ...y alejarse de este paisaje... ...que tanto añoró siempre. A un par de kilómetros, en la calle Santo Domingo del Casco Histórico... ...se puede visitar la casa donde residió antes de mudarse... ...hoy es sede de la fundación... ...y contiene los fondos de su inmensa donación. Entre ellos, los miles de volúmenes de la biblioteca de incalculable valor... ...la exposición desgrana casi un siglo de intensa vida y creación... ...reconocimientos, objetos personales y una cronología... ...en la que trayectoria literaria y pictórica van unidas. Quiso siempre ser pintor... ...y de pronto murió su padre y le escribió un poema... ...y a partir de ahí empezó a escribir, a escribir... ...se relacionó con la gente de la residencia de estudiantes... ...con Lorca, con Buñuel... ...luego ya vino la guerra... ...se dedicó a escribir poemas combativos... ...en el exilio, pues yo creo que vivió más de la pintura... ...era un admirador de Velázquez, de Goya, de la pintura italiana... ...la tradición y la originalidad está en sus cuadros... ...todas obras autobiográficas... ...la prosa por descontado, porque está contando su vida... ...y sobre todo su poesía... ...pasará a la historia de la literatura... ...con letras de oro. Su pasión por las letras... ...le condujo a sus grandes amores... ...protagonista de su biografía y del espacio... ...es la escritora María Teresa León... ...que estimuló su inquietud intelectual... ...y con quien compartió 50 años... ...el resto de sus días... ...transcurrió junto a su segunda esposa. Nosotros nos conocimos, pues como se tenía que conocer... ...una humilde profesora... ...con un poeta de la generación del 27... ...pues en un acto literario... ...fue una convivencia idílica... ...escribió varios poemas... ...que él luego recogió en un libro... ...que se llama Canciones para Altair... ...una estrella de la constelación Águila... ...que según Rafael... ...era la estrella más brillante de la constelación... ...en la vida cotidiana era una persona muy fácil... ...sin grandes necesidades materiales... ...él era feliz con esas camisas albertianas... ...con un cuaderno escolar, rotulador... ...y tranquilo en el jardín. ...paseando por los alrededores... ...el viajero hallará distintos rincones... ...ligados al escritor... ...monumentos de la talla de la iglesia mayor prioral... ...erigida en el siglo XV... ...por los duques de Medinaceli... ...actualmente basílica... ...en ella fue bautizado Alberti... ...y venera a su patrona. La Virgen de los Milagros... ...o también conocida en las cantigas de Alfonso X... ...como Santa María del Puerto... ...le da nombre a la ciudad... ...como todos los puertuenses... ...Alberti era el templo que más frecuentó... ...y donde casi a diario venía con su madre... ...de la que aprendió a admirar... ...la religiosidad popular... ...Alberti que por su ideología comunista... ...se confiesa agnóstico... ...incluso repetía las oraciones... ...hay un poema a esa virgen guerrera... ...que baja del cielo a la frente coronada de un castillo. En este viaje tras los pasos del poeta... ...pisamos las calles por las que transitaba... ...hasta las Carmelitas... ...donde cursó preescolar. En la iglesia del corazón de Jesús... ...en la capilla anexa... ...hizo la primera comunión... ...es la única de estilo neogótico del puerto. Más tarde... ...estudiaría con los jesuitas... ...en el prestigioso colegio... ...San Luis de Gonzaga... ...con sus compañeros... ...toreó vaquillas... ...de campos vecinos... ...y hasta llegó a dejarse la coleta. Decía Alberti que qué verdadero niño andaluz... ...no ha soñado alguna vez con ser torero... ...esta vocación taurina de Alberti... ...no es extraña... ...dada la gran tradición... ...taurina del puerto... ...y la presencia imponente de la Plaza de Toros... ...con uno de los cosos... ...taurinos más mayores del mundo... ...han teorado todos los grandes mitos... ...desde Lagartijo... ...Belmonte... ...hay un epílogo de esa afición taurina de Alberti... ...que fue su amistad con Ignacio Sánchez Mejía... ...que lo convenció... ...incluso para que se vistiera de banderillero... ...en una corrida suya en Pontevedra. Bordeamos una de las grandes bodegas portuenses... ...en la que trabajó de representante... ...el padre de Alberti... ...y nos dirigimos a otra... ...que ocupa las viejas caballerizas... ...del Castillo de San Marcos... ...sitio estratégico y crisol de culturas... ...además de ver la firma del poeta... ...entre otros ilustres personajes... ...la visita bucea en la singularidad... ...de los caldos del Marco de Jerez... ...y su papel en la configuración del territorio. Vinos que van a tener una fortificación extra... ...porque era la forma de protegerlo en el transporte... ...teniendo en cuenta que fueron los primeros vinos... ...que viajaron a través del mundo América... ...es añadirle alcohol vínico... ...alcohol procedente de destilación de vino... ...que aprendimos además curiosamente... ...de los árabes... ...para abrigar esos vinos... ...y se sigue fortificando... ...para que el vino no se estropee... ...durante el periodo largo de envejecimiento... ...que va a tener dentro de estas botas... ...aquí hay un amontillado... ...que tiene casi 20 años de vejez... ...fue previamente un fino... ...después de cinco años... ...ha perdido el pelo de flor... ...empieza a oxidarse... ...por esa razón empiezan estos matices... ...más ámbar... ...aromas a madera vieja... ...una intensidad muy superior". Creció entre botas... ...y como conocedor del fino... ...Alberti cantó a esa flor... ...la levadura de la fermentación... ...y la crianza biológica. Además de la bodega... ...el visitante no puede perderse... ...los entresijos de la fortaleza... ...rodeándola... ...distinguimos sillares del edificio... ...que ya hubo en época romana. La mezquita de Alcanatir... ...se construyó entre los años... ...950 y 1050... ...que pertenecen... ...al califato de Alaquén II... ...conservamos parte del patio de abluciones... ...y lo que es el tramo original de la bóveda... ...parte de los arcos de herradura... ...y sobre todo hay que pensar... ...que la piedra con la que estaría hecha... ...sería autóctona... ...sería piedra opcionera... ...típica de Cádiz... ...también conservamos el muro de quibla... ...original de la mezquita... ...tal y como se orientaban... ...las mezquitas de Al-Andalus... ...es decir hacia el sur... ...o hacia el sureste en este caso... ...el mirar es donde el imán... ...se introduce a hacer el rezo... ...a los orantes en la sala... ...y se puso en el siglo XX... ...un guadamecillo". En la reconquista... ...Alfonso X... ...levantó aquí el primigenio... ...santuario de Santa María... ...una serie de torres... ...y el cerco exterior... ...y durante el ducado de Medinaceli... ...se alojaron los conquistadores... ...que preparaban las primeras expediciones... ...al nuevo mundo. Alcanzamos la ribera del río... ...donde se aprecian reminiscencias... ...de las casas palacio... ...en las que los cargadores a India... ...se asentaron... ...esta es hoy en día... ...uno de los muchos restaurantes... ...especializados en pescados... ...y mariscos de la lonja... ...placeres de la mesa... ...de los que disfrutaba el poeta. A lo largo de mi carrera... ...he tenido la oportunidad... ...de tener como comenzar... ...a Rafael Alberti... ...le gustaba el caviar... ...le encantaba el pescado frito... ...y los guisos marineros... ...en la zona sigue siendo... ...un atractivo el pescado frito... ...así que nosotros... ...le hemos dado una vuelta más... ...como hacemos con nuestra lubina salvaje... ...que la hacemos en tempura... ...le quitamos todas las espinas... ...se quedan lo que es... ...los lomitos del pescado... ...súper limpios... ...y los freímos con una tempura muy fina... ...es una harina de tempura japonesa... ...queda el pescado muy crujiente... ...está frito... ...pero conserva todo su sabor". Dejamos hueco para tomar el postre cerca... ...en una de las heladerías consolera... ...de cuarta generación del puerto... ...Alberti era un fanático de los helados... ...y compró muchos con el dinero... ...de su primer premio... ...el Concurso Nacional de Literatura. "...hace falta una muy buena materia prima... ...una leche fresca... ...y todo tipo de ingredientes... ...pero que sean de proximidad... ...manteniendo lo clásico... ...porque esto sigue siendo una heladería... ...de muchos años con tradición... ...un turrón, un chocolate... ...que sería lo que comería Alberti en su época... ...o un tutti frutti... ...que es muy típico... ...hasta sabores más divertidos... ...como digamos un San Marco". En la Plaza del Polvorista... ...hay un busto de Alberti a edad madura... ...fue cuando regresó definitivamente... ...a la ciudad que nunca se había ido de él... ...en los 90... ...para poner el broche a su vida... ...con una de sus etapas más felices. A pocos pasos... ...se localiza uno de los hoteles... ...que integran la variada red de hospedajes... ...se emplaza en el solar... ...en el que estuvo en el pasado... ...el Palacio del Marqués de la Cañada. La fachada del hotel... ...es un niño como fue... ...el antiguo Palacio del Marqués de la Cañada... ...antiguamente cuando el río Guadalete... ...no estaba encauzado... ...el agua llegaba hasta la puerta del palacio... ...estamos en una zona del puerto... ...la verdad que premium... ...por la situación... ...hemos incluido un lenguaje marinero... ...para darle nombre a nuestros salones... ...como el Salón Estribor, Salón Lanao... ...desde la terraza... ...tenemos unas vistas privilegiadas... ...del río Guadalete... ...del Club Náutico... ...y de fondo... ...el Puente de la Pepa". Rumbo a Puerto Sherry... ...embarcamos en un velero... ...para conocer su manejo... ...y recorrer... ...el mar que vio nacer y morir al poeta... ...a la edad de 97 años. Ahora mismo las condiciones... ...son bastante buenas... ...hace unos diez nuditos... ...más o menos de vientecito... ...por lo tanto... ...está bastante bien... ...lo primero que tenemos que hacer... ...es arbolar el barco... ...que sería... ...pues montar lejos... ...las dos velas que tiene en este caso... ...este barco que sería el foque... ...la vela delantera... ...que es un poquito más pequeña... ...y luego la vela mayor... ...que como su propio nombre indica... ...es la más grande... ...barlovento... ...que sería el lado del barco... ...que recibe el viento... ...y sotavento por el que se marcha". Al vaivén de las olas... ...admiramos su icónico faro... ...y navegamos por la bahía de Cádiz... ...una emocionante travesía... ...con vistas de despedida... ...a las dunas de San Antón... ...y sus pinos piñoneros... ...con otra perspectiva del mar... ...la mar de Alberti... ...donde esparcieron sus cenizas. La ruta de Alberti... ...es otro modo de conocer... ...el puerto de Santa María... ...y el legado... ...de su poeta más universal... ...el viajero puede percibir... ...el olor a salitre... ...la luz... ...y la brisa marinera... ...que se grabaron en sus versos... ...recorrer su ciudad azul... ...es beber de sus paisajes... ...de la gastronomía local... ...y constatar que hoy... ...son sus calles bodegueras... ...las que rinden tributo... ...al devoto de una bahía... ...a la que volvió... ...para quedarse. ... hasta enterarnos... ... en el mar...